Bueno, buenas tardes a todos. La presentación que vamos a hablar ahora es un poco hablar del Internet de las Cosas, del mundo Machine to Machine, de Waira, que es Waira para los que no lo conocéis, y cómo todo esto, que parece un tanto no conexo, engancha de alguna forma en lo que pretendemos sea esta hora y pico de panel. Actualmente están sucediendo bastantes cosas en el mundo, no solo en el mundo de la tecnología, sino en general en el mundo, todos se habéis dado cuenta, las cosas están cambiando. Es decir, predominaba siempre la tendencia de que los países del norte eran los que más innovaban, los que más crecían, los que siempre eran los punteros tecnológicamente, pero eso está cambiando. Es decir, últimamente los países que más crecen en cuanto a Producto Interior Bruto están en el sur, y los mercados emergentes son los que están comenzando a tirar bastante de la economía, y no solo de la economía, sino también de la tecnología. Aquí veis en esta slide básicamente quién o qué países en los próximos años van a crecer más de un 3% en Producto Interior Bruto, y están localizados en, como digo, en el sur y en mercados emergentes. Es decir, hablamos de Latinoamérica, hablamos de Asia, hablamos de África, y hablamos también de la parte suroeste de Europa. Si hacemos un zoom en qué países van a invertir más en los próximos años, sorprendentemente, más allá de los conocidos y típicos como China, la India, etc., vemos dos países que están un poco creciendo o sobresaliendo del resto, como son Brasil y México. Respecto a lo que nos toca aquí, que es Campus Party Milenio, países de cuenca mediterráneo, norte de África y zonas arábicas, vemos también que países como un Egipto, Si hacemos un poquito de detalle, qué está pasando en Brasil. Es decir, todos conocéis a Goldman Sachs. Goldman Sachs hace predicciones económicas de crecimiento de países, temas demográficos. En el 2003 hizo una predicción y básicamente dijo que el crecimiento de una economía como la brasileña iba a acoger a la economía italiana en el 2025. En el 2009, solo seis años después, cambió la predicción y acortó ese alcance en cinco años. Si miramos en la economía francesa, dijeron que en el 2031 Brasil se iba a equiparar con Francia y ya la ha reducido también en cuatro años. Y la alemana, que supuestamente es una de las punteras a nivel europeo, pues también ha rebajado la previsión en siete años. Básicamente, esto quiere decir una cosa muy importante. Y es que con todo lo que sucede últimamente, los últimos cambios, las últimas tendencias, esto se está cortando mucho más y países emergentes como un México, como un Brasil, como un Egipto, por así decirlo, se están aproximando mucho más a los que llamamos países occidentales o países mucho más estables económicamente. Y esta tendencia va a continuar durante los próximos al menos cinco o diez años e indiscutiblemente. Esto al mundo tecnológico es el que nos importa a nosotros, también va a afectar. Es decir, hay tendencias claramente que están cambiando y están adaptándose a cómo la evolución económica de estos países se está moviendo. Es decir, vemos que cada vez hay una explosión mucho más de tráfico, es decir, todos consumimos mucho más tráfico, mucho más banda ancha. Cada vez utilizamos más dispositivos, aparecen nuevos dispositivos o rescatamos nuevos dispositivos que estaban olvidados, como el mundo de los tablets. Aparecen nuevas necesidades de nuevos clientes. Principalmente, desde el punto de vista del telco, del operador, lo que estamos viendo que está pasando es lo que veis aquí. Es decir, hay un crecimiento muy importante, no tanto en la voz, que está estancada o decreciendo, sino principalmente en la banda ancha. Y dentro de la banda ancha fija o móvil, hay un crecimiento muy importante, principalmente por las tendencias y por el empuje de estos países emergentes y la falta de cobre o la no tan desplegada red de cobre de los operadores fijos, hay una tendencia muy importante en cuanto al crecimiento de la banda ancha móvil. Ahí veis un poco cifras en cuanto a que la banda ancha móvil en los próximos años se va a multiplicar casi por tres en cuanto a captura y market share en casi todos los países. Esto no solo en cuanto a temas de banda ancha fija, banda ancha móvil. Vosotros, como yo, somos unos apasionados de las redes sociales. Veis que el número de usuarios en redes sociales en cuatro años prácticamente se está duplicando. Pero si recapitulamos un poquito más atrás, casi hace 10-15 años que casi ninguno teníamos un teléfono móvil y el que lo teníamos era simplemente para... Gracias. 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 Lo que intentamos hacer es dar comunicación, dar conectividad a cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto que es muy fácil decirlo, no es tan sencillo respecto a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer. En cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier dispositivo significa que todas las redes de acceso que manejamos los operadores móviles, sean fijas, móviles, fibra, ADSL, HSPA, LT, cuarta generación, YMAS, lo que sea, tiene que estar disponible para el usuario y que la comunicación se curse en cada momento por la red que le da una mejor calidad de servicio. Las comunicaciones machine to machine son un tanto distintas que las comunicaciones de bandancha móvil, que las comunicaciones de voz y las redes, por supuesto, y las comunicaciones y la conectividad, que es lo que los operadores gestionamos razonablemente bien, pues tienen que adaptarse a estas nuevas necesidades, sobre todo en cuanto a calidad de servicio, estamos hablando. El segundo punto es adaptarnos a nuevos entornos y nuevas necesidades de aplicaciones. Aplicaciones, como digo, para controlar medidores electrónicos, controlar semáforos, controlar el tracking de camiones o de flotas de camiones y controlar la cantidad de millones y millones de coches que van a estar autónomamente enviando mensajes para informar del estado o qué está pasando en ese vehículo. Eso tiene un impacto muy fuerte, no solo desde el punto de vista del usuario, sino también, por supuesto, desde el punto de vista de las infraestructuras que tienen que soportar ese tipo de comunicaciones. Para ello, principalmente, esto afecta en tres entornos. El primero es, como digo, la plataforma calidad de servicio del operador, que tiene que garantizar que estas comunicaciones, que no son continuas en el tiempo, sino que son muy a ráfagas, garanticen esa calidad de servicio. La segunda, que es la que más os interesa a vosotros, es que el negocio está cambiando. Los operadores estamos evolucionando a que no seamos nosotros solos con nuestras fábricas, nuestros desarrollos de productos a lanzar servicios, sino que aquí necesitamos, como se muestra a la izquierda, una red de partners, de desarrolladores, de colaboradores, de emprendedores, de talento, en definitiva, los que me estáis escuchando, que seáis capaces de desarrollar esas aplicaciones para este tipo de necesidades de forma mucho más rápida, porque esa es vuestra forma de trabajar, a las que suele hacer un operador y a lo que está acostumbrado a hacer normalmente un operador. Esa parte es imprescindible, la parte de la izquierda, para que el Internet de las cosas funcione y para que el Internet de las cosas llegue a cubrir las necesidades puntuales que van a ir circulando cada vez muchísimo más rápido. Si hoy en día, más o menos, el tiempo de desarrollo de un servicio, o si antiguamente, mejor dicho, el tiempo de desarrollo de un servicio por parte de cualquier operador en el mundo podría sobrepasar el año, hoy en día no tiene sentido, con lo rápido que está cambiando la tecnología y las necesidades, lanzar un servicio o un producto en un año. Hoy en día, cada tres meses, casi hay que cambiar o renovar muchos catálogos de servicios de los operadores y en esa parte, como digo, la parte de los partners o desarrolladores como vosotros, tiene una parte fundamental y una piedra angular de que este modelo funcione. Y el tercer punto es el de los clientes. Nosotros en el pasado, los operadores en general, nos hemos preocupado y hemos hecho muchas cosas muy mal, como es que la oferta de cada cliente no sea lo suficientemente sencilla. Ahora las ofertas se están simplificando mucho a costes predecibles, tarifas simplificadas, tarifas, como digo, con costes predecibles, que no quiere decir que sean tarifas planas, sino costes predecibles, que el usuario no reciba ninguna sorpresa en la facturación y todo eso tiene que ser consistente con el modelo del desarrollador de la aplicación y del emprendedor que desarrolla una aplicación razonablemente rápido. Con lo cual, como digo, en ese modelo, en esta cadena de valor, vosotros tenéis un papel y un protagonismo mucho más importante y relevante que el que tenéis en el pasado. Esta es una foto, un screenshot de cómo hoy en día, o cuántos usuarios hay hoy en día, más o menos, en telecomunicaciones o en movilidad en el mundo. Tenemos más o menos algo así como un billón de hogares conectados, tenemos algo así como casi 5 billones de usuarios móviles y como veis en la parte de la izquierda, solo, y digo solo, aunque es un número importante, de 1.4 billones de máquinas conectadas. No es una pirámide, es un diamante o un rombo y aunque decimos que el Internet de las cosas está comenzando, ya hay 1.4 billones de máquinas conectadas en el mundo. Lo que prevén las consultoras, lo que prevén los operadores, es que esto en menos de 10 años haya casi 50 billones de usuarios barra máquinas conectados en el mundo. Y el crecimiento, ahí lo veis, el crecimiento no viene de los hogares conectados con una DSL o con una fibra, el crecimiento no viene de los usuarios móviles que están creciendo muchísimos en países emergentes, sino que el crecimiento viene de las máquinas. Y ese crecimiento viene de las máquinas, está haciendo cambiar, como digo, el modelo de negocio radicalmente y toda la cadena de valor que he contado anteriormente. Entonces, esto, como digo, es una slide referendada por diferentes consultoras, fabricantes, etc. Y hablan de entre 40 y 50 billones de usuarios barra máquinas, sobre todo, conectados en el mundo en el 2020, que está, como digo, casi a la vuelta de la esquina. Cuando hablamos del Internet de las cosas, sobre todo de qué aplicaciones, qué servicios, qué utilidades estamos hablando. Básicamente de lo que veis ahí, temas de alarmas y seguridad, muy importantes, sobre todo, por la tendencia y el crecimiento y el empuje que están echando los países emergentes, por temas de seguridad. Temas de automoción, temas de fleet management, control de flotas, temas de POS, puntos de venta, datáfonos móviles, para que las tiendas, los puntos de venta puedan pagar de forma inalámbrica. Más aplicaciones en cuanto al mundo del Smart Metering, en cuanto al mundo de las utilities, es decir, la empresa de agua a luz, como digo, que va a poder poner un contador móvil con una línea móvil para poder hacer lectura remota de los contadores, ¿vale? No sólo para ahorrarse, probablemente, a la persona que va a medirte el contador de agua a luz a tu casa, sino también para temas de energía prepagada, porque no en todos los países la gente tiene una cuenta bancarizada en el banco y su energía la tiene domiciliada, sino también para temas logísticos suyos, es decir, para redistribuir más inteligentemente la energía en función de las necesidades de calor, frío, etc., que tengan en una determinada ciudad. Es decir, con esto lo que van a poder hacer una compañía de electricidad es que en un momento de calor, en un verano, poder redistribuir, cuando haya un pico de aire acondicionado, poder redistribuir la cantidad de energía y después un compañero mío de Telefónica y más de, os hablará de diferentes tipos de soluciones, tendencias, con la gente de Arduino, de Open Hardware y Open Software, que os va a ilustrar sobre qué tipo de cosas, yendo hacia el mundo de los sistemas operativos abiertos y del hardware abierto, se están haciendo en ese entorno y que son bastante ilustrativas, ¿vale? Aquí, por supuesto, ni qué decir tiene que los grandes gigantes actuales del mundo de las comunicaciones, un IBM, un Oracle, un HP, un Huawei, un Cisco, los fabricantes tradicionales, históricos, un Nokia, un Siemens, están cambiando incluso dentro de sus casas su modelo de negocio para intentar capturar cuanto más cadena de valor mejor para intentar dar un servicio integral al cliente, ¿vale? Con lo cual, al final, el efecto también y el impacto también es muy grande en toda la cadena de valor de las telecomunicaciones. Y, principalmente, lo que vemos que va a ocurrir en los próximos cinco años en el mundo máquina a máquina es una evolución o una adaptación del mercado en tres olas, ¿vale? Una primera ola, que es la que estamos viendo en la actualidad, donde el que está empujando de este crecimiento son los fabricantes de automóviles, son los fabricantes de alarmas y son las empresas de utilities que ven intereses en cómo mejorar su negocio y ser mucho más eficientes y productivos para dar un mejor servicio al cliente final, ¿vale? Y ahí están ellos desarrollando sus servicios, pero, sobre todo, colaborando y contratando desarrolladores de software y partners como vosotros para desarrollar y hacer mejores productos. Una segunda ola, donde ya va a haber muchas más máquinas conectadas y habrá servicios de valor añadido sobre la típica aplicación de control de flotas, es decir, mezclando control de flotas, más localización, más un API de posicionamiento, más diferentes soluciones, una combinación de todo lo que hay en el mercado, ¿vale? Y una tercera ola, que es lo que llamamos un mundo virtual donde, en principio, estará todo con todo conectado. El típico anuncio de la nevera de tu casa que pide por internet la compra, conectado con el medidor de energía de tu casa y conectado con la alarma de tu casa para cuando se vaya la luz, pues, la nevera. A que este internet de las cosas en el entorno de la ciudad, de las administraciones públicas, tenga bastante sentido y las pocas inversiones que puedan hacer, dados los momentos económicos actuales que estamos viendo, la están haciendo en este tipo de cosas, con beneficios del ciudadano, más allá de otras cosas que puedan ser más... que puedan parecer gastos alegres, por decirlo de alguna forma. Y para ello, como digo, hay que innovar. Hay que innovar y hay que acelerar mucho en la innovación, hay que cambiar, hay que crecer y, sobre todo, hay que transformar el modelo en el cual los operadores desarrollamos servicios en este nuevo entorno completamente distinto, ¿vale? Y así es como nace Guaira, ¿vale? ¿Qué es Guaira? Pues Guaira, básicamente, es la aceleradora global de startups del Grupo Telefónica y es una aceleradora distinta. Es un proyecto que ha nacido hace cinco meses. Hace cinco meses Guaira no existía y nos hemos adelantado, nos hemos adaptado muy rápido a lo que el mercado estaba demandando, que es atender y ayudar a crecer a las buenas ideas, al buen talento, a los emprendedores como vosotros, que con buenos proyectos tenéis necesidades de que esos proyectos y ayudas para fructificarlos y para hacerlos realidad. Entonces, Guaira no es una aceleradora habitual como las miles que hay en el mercado. No nace en un país, no da solo financiación, no da solo mentoring, no da solo un espacio físico. Nace en muchos países, nace con ambición global, ambición global empezando por Latinoamérica, por España, extendiéndose a Europa, como veis en la foto, y sobre todo dando de forma integral todos los servicios que veis ahí. Guaira lo que da al emprendedor y a los buenos proyectos y a los buenos talentos, les da financiación, pero también les da mentoring, les da coaching, les pone a su disposición la mejor red de partners, de coaches, de mentores, de business angels, para que crean y para que inviertan en vuestros proyectos y en vuestros negocios. Y sobre todo, os ayuda a que eso sea realizable y da una serie de servicios de aceleración para que de un buen proyecto tecnológico os convirtáis, os ayudamos a convertiros en buenos empresarios y que vuestros proyectos sean viables y sostenibles en el tiempo. ¿Vale? Entonces, esto no es una moda pasajera. Esto, como os digo, hace cinco meses no existía. Y esto, básicamente, lo que estamos haciendo es lanzar una serie de convocatorias, una serie de eventos en los cuales seleccionamos a los mejores proyectos, los analizamos, los vemos e invertimos conjuntamente con vosotros con todos los servicios que os he contado anteriormente, de forma que, mediante lo que llamamos una Wira Week, que es un evento que podría ser similar o parecido a este, en el cual analizamos vuestros proyectos en detalles, proyectos relacionados con el mundo de las TIC y con el mundo de innovación en las TIC, seleccionamos esos diez mejores proyectos por país para invertir y para trabajar conjuntamente con vosotros en hacerlos realidad. Estas son algunas screenshots de los eventos y en los países en los cuales ya hemos lanzado Wira, en cinco países... ...ya lo hemos lanzado en España. Y parte, como digo, de que esto demuestra que no es solo una moda, sino que es una realidad y que está para quedarse en el tiempo y que demuestra el cambio de paradigma y cómo Telefónica se está adaptando a la innovación y a estos cambios tecnológicos que estamos teniendo, simplemente quería despedirme antes del turno de rondas y preguntas con lo que llamamos Academia Wira. Es decir, son espacios físicos, como los que veis en esa slide, completamente rupturistas respecto al look and feel de una oficina tradicional, mesas movibles, espacios abiertos, muy emprendedor, muy Silicon Valley, de forma que se fomente el networking, se fomente el talento y que esos mejores proyectos emprendedores, entre los cuales me encantaría que estuviese alguno de vosotros, puedan convivir, coexistir y, como digo, que conviertan su sueño en realidad. Esto es una realidad. Tenemos el honor de, durante lo que queda del día de hoy y mañana, en el stand Wira, en estos sofás que veis a mi derecha, están aquí presentes tanto Gary Stewart como Josep Amorós, que son los responsables de la Academia Wira en España y del proyecto Wira en España. Están aquí, estos dos señores de aquí, para que cualquier tipo de duda, inquietud, pregunta o contarles vuestras buenas ideas y buenos proyectos, se lo preguntéis a ellos, porque, como digo, estamos capturando headhunting y buenos talentos y encantados de que forméis parte del proyecto. Por mi parte, nada más, antes de dar paso a mi compañero, y como me tengo que ir porque pierdo el avión, si tenéis alguna duda, pregunta o inquietud, a vuestra disposición. Vamos a dejar que las dudas que tengáis, cualquier cosa de Wira o de su conferencia, se las hagáis aquí a los compañeros de Wira, porque él es verdad que es que está a puntito de perderle el avión y vamos a hacer el cambio ya de compañero y a liberar a Hugo. Así que un aplauso, por favor. Vamos a hablar de la visión que tenemos dentro de mi grupo de Telefónica Digital, de cuál va a ser la evolución de la Internet y de la Internet de las Cosas. Voy a ir directamente a decir cuál es, en nuestra opinión, el futuro de Internet. Para nosotros, la Internet del futuro va a ser así. Y ahora voy a intentar razonar qué es para nosotros, por qué pensamos que la Internet del futuro se va a parecer tanto a un catálogo de Ikea. Desde 1984, en que William Gibson escribió por primera vez sobre el ciberespacio, se ha entendido que el ciberespacio iba a ser un sitio separado del espacio nuestro normal. Un sitio en el que se entra y se navega por él y uno no está, mientras está en el ciberespacio, no está cenando, no está con la familia, está en otro sitio. Es un sitio del cual nos separa una pantalla y una pantalla que, además, cada día vamos reduciendo más y más. A nosotros nos gustaría romper esta tendencia, traer el ciberespacio fuera de la pantalla y que nos rodee, que vivamos rodeado por él, que las cosas que están a nuestro alrededor estén embebidas de la información del ciberespacio y que el ciberespacio nos interactúe con nosotros de muchas más maneras que simplemente detrás de un cristal. Hasta ahora, esto se está haciendo, lo que pasa es que no de una manera visible. A través del machine to machine, cada día hay más sensores que nos rodean, que toman medidas y las transmiten hacia grandes bases de datos. Sirven, por ejemplo, para controlar cuánto agua consumimos, cuánta electricidad consumimos, qué farolas se encienden, qué farolas se apagan, pero a nosotros nos gustaría dar un salto más allá y queremos animar a que esto se produzca y a que la interacción con estas cosas con Internet no sea solamente a través de una cajita negra, sino que sea más físico. Que los conceptos de Internet se relacionen con nosotros directamente, físicamente. Y que no lo hagamos solamente a través de un teclado y de una pantalla, porque esto ya es muy antiguo. Estamos convencidos de que se puede hacer de maneras mucho más atractivas y mucho más rápidas, a través de las cosas físicas que nos rodean. Tenemos muchísimos objetos alrededor y pensamos que a través de ellos podríamos interactuar con Internet. Las posibilidades son muy grandes. Podemos tener los objetos a nuestro alrededor e interactuar con ellos, pero ellos también pueden interactuar con nuestros teléfonos móviles. Pueden interactuar con los servidores web que hay en Internet. Pueden interactuar con los servicios que hay, con Twitter, con Google, con Facebook, con todos los servicios que usamos rutinariamente. Es complicado el decir qué se puede hacer. Lo que estamos descubriendo desde nuestro grupo es que aplicando técnicas de creatividad absurdas, solamente para pegar ese salto mental, para decir qué puedo hacer alrededor de mis objetos físicos, se pueden crear cosas nuevas. Hemos llegado simplemente a preguntar a niños y con lo que ellos nos dicen nos han dado nuevas ideas de cosas que pueden ser productos en el futuro. Un factor muy importante es que si conectamos las cosas que nos rodean a Internet, estoy pensando en la silla, la mesa, la columna, la estamos conectando con una capacidad de cálculo infinita. Objetos tan pequeños como nuestro dedo, una vez que se conectan a Internet a través de las redes, pueden tener una capacidad de cálculo total, pueden tener acceso a todo el conocimiento humano, a todo el conocimiento de las máquinas. Esto es una capacidad muy potente y hay que imaginar cosas que permitan aprovecharla. En nuestro grupo estamos haciendo muchos prototipos, porque la idea resulta difícil de contar hasta que alguien la ve. Hemos hecho, tomamos objetos de la vida real, objetos de la vida cotidiana y los conectamos entre sí o a servicios de Internet. Así hemos conectado desde imanes de nevera, termómetros, alfombras, juguetes, lámparas, botellas, cajas, para experimentar, para ver qué sucede cuando ellos se conectan a Twitter o a nuestro teléfono móvil o a un servicio de mensajería. Y las posibilidades que se abren son auténticamente enormes. Ahora, ¿por qué Telefónica se mete en esto? ¿Por qué a nosotros, desde Telefónica iMásD y ahora Telefónica Digital, estamos investigando las posibilidades de conectar? ¿Qué sucede cuando conectas algo a Internet? Por un lado, ¿qué esperamos recibir? Nosotros nos debemos a nuestros accionistas que quieren legítimamente hacer negocio y el negocio que nosotros sabemos hacer bien, muy bien, muy bien, muy bien, es el de transportar datos. Nosotros, no solamente nosotros, sino cualquier gran telco, tiene la capacidad de coger un byte en España y transportarlo a Nueva Zelanda en una fracción de milésima de segundo. Y eso lo hacemos muy bien y además a un precio muy económico. Pero también tenemos otro motivo para hacerlo. La situación en el mundo en general, financieramente, es mala. Mucha gente que trabajaba, por ejemplo, en España y en otros países de Europa en la construcción, se tiene que redirigir a otras áreas de actividad. Y pensamos que, en el mundo de Internet, ya hay mucho trabajado, pero en trasladar Internet a las cosas que nos rodean, hay un campo de actividad muy grande que puede ayudar a mover la economía actual y ayudar a mucha gente que está buscando una nueva actividad a encontrarla aquí. ¿Qué damos a cambio? Nosotros esperamos, pues al final, que se muevan nuestras redes, esperamos también que se mueva la economía. Pero, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Por un lado, la universalidad telefónica es de las pocas compañías que puede dar una conectividad absolutamente global o que tiene una presencia muy grande. Esto lo pongo para comparar las mayores telcos del mundo, son China Mobile, Vodafone y luego Telefónica. No estamos hablando desde una compañía pequeña en un rincón del mapa. Esta universalidad viene soportada por las redes móviles. Son unas redes que ya son tan habituales que ignoramos que están ahí. En cualquier lugar del mundo que estemos, estamos rodeados de una red que nos permite conectarnos a cualquier otro lugar del mundo. Por otro lado, también aportamos, bueno, el que cada vez más intentamos trabajar con otra gente. Ya no intentamos dar una solución completa, sino el ayudar a otra persona que dé una solución. Y nosotros, ayudarle. Y otro soporte que podemos dar es el de la cobertura técnica. Los proyectos de tipo de Internet de las Cosas requieren a mucha gente con conocimientos muy distintos trabajando. A veces son equipos tan grandes que una pequeña empresa no se lo puede permitir. Lo que podemos intentar, por lo menos ayudar desde nuestro lado, es a solucionar los problemas técnicos de manera que la pequeña empresa o la gente piense solamente en el aspecto físico del problema. Si alguien es un experto en sillas, que trabaje en la silla. Que las partes de detrás, la electrónica, las comunicaciones, el backend, se pueda apoyar desde nuestro lado. Ahora, estas ayudas y esta colaboración, ¿a quién se la podemos dar? En principio, los que hacen ahí en el mundo, hay grandes empresas manufactureras que son las que podrían hacer las cosas. Pero no están apareciendo. Ellos están cómodos en el negocio que tienen y no quieren romper ese negocio. Pero nosotros, mirando, hemos encontrado una comunidad muy activa, que son las comunidades de hardware abierto. Son comunidades de gente muy creativa, que no para de buscar nuevas ideas. A veces para expresarse, a veces para desarrollarlas como un negocio. Pensamos que merece la pena apoyar a estas comunidades. La comunidad más fuerte, por otro lado, que hemos encontrado, es la comunidad que gira alrededor de Arduino. Promovida en trotas por este señor de aquí delante. Y estamos, por eso, colaborando con ellos para facilitar que los usuarios de Arduino, esa comunidad mundial de centenares de miles de personas, pueda conectarse con facilidad a Internet, sin importar el lugar del mundo que es donde estén o la cobertura con que tengan. Ahora un momento de pausa técnica para sincronizar los ordenadores. Tienes que pasar tu presentación ahí. No hace falta, ¿no? Para el streaming. ¿Pero hacer el streaming desde aquí? Sí. O Joer... Ahí vale, lo mando por correo. Vale. Dios... Gracias. Está pasando la... Solo para que está David pasando ahora mismo su parte de la presentación al ordenador para que aparezca en el streaming. Sí, si queréis, eso sí. Si alguien tiene alguna pregunta que queréis hacer, si queréis hacer. ¿Te podría hablar acerca de lo de Guaira? Sí. Estaba presentándolo antes, pero no sé si se fueron los que tenían que presentar o no. Este tipo de proyectos es un campo ideal para los tipos de proyectos, para los que luego enganche con Guaira. Y yo lo que me preguntaba es que si yo tengo alguna posibilidad... Es que no me he metido en la web, no sé cómo funciona. Si yo tengo alguna idea, cómo hago para empezar a decir a quién se lo cuento, dónde lo mando, qué posibilidades tengo de... Eso ya la gente de Guaira es la que lo maneja, nosotros estamos en un grupo técnico, pero yo creo que es... Ahora miramos a ver en qué correo se puede escribir y para que puedas preguntar. Creo que hay convocatorias, habrá convocatorias periódicamente, mira. ¿Dónde va allí? Vale. Sí, ahora les puedes preguntar a ellos ahí. Esta era de engaño, hemos bajado la que no es. No sé si tenéis alguna pregunta más para ir contestando mientras. Ahora, cuando habláis sobre esto del Internet de las cosas y tal, habláis siempre de conectar las cosas a Internet. Todo a Internet. ¿Vale? Pero, ¿habéis planteado el hecho de que, por ejemplo, el termómetro de casa, que has nombrado antes un termómetro, se conecte con la persiana de casa sin tener que pasar por Internet? Sí, efectivamente, claro, claro, claro. Eso es un... Ahora, puedes ahí decir, las posibilidades, como te decía antes, son enormes. Y una muy interesante es que las cosas colaboren entre sí. Es más, si son cosas físicamente cercanas, económicamente puede venir mejor, porque no tienes que recurrir, no tienes que mandar un paquete IP a Nueva York para que vuelva. Las posibilidades son muy grandes y merece la pena estudiarlas todas. Por eso, muchas veces hay que... Se explota mucho más cuando se dedican ratos a pensar posibilidades locas o alternativas, combinando todo. Ahí tienes desde... Sabiendo que tienes el móvil, que tienes los lectores de refeed, que tienes Internet, que tienes distintas redes, que puedes usar Bluetooth, 433. Y, efectivamente, una muy atractiva es que las cosas que están a tu alrededor colaboren. Esa es... ¿Ya está listo? Sí, sí. Sí, yo había visto algunas noticias en Internet sobre un... No solo conectar aparatos entre sí, sino conectar también como una especie de identificación personal tuya propia que la lleves o en la cartera o incluso implantada, con el que tú puedes pagar o tú puedes... Sí, ahí están los temas... Yo no sé si eso es ciencia ficción o... No, una de las aplicaciones más directas es utilizar el NFC o el RFID para identificarte allí donde vayas. Varias veces... Uno de los modelos que se pueden utilizar es el de decir que cada persona quede identificada por su móvil y que el móvil se identifique, por ejemplo, con un NFC, que cada vez vienen más veces identificados con él. Allí donde vayas tú pones tu móvil y el sitio en el que estás vas a saber que tú estás ahí y puede customizar todo a tu alrededor para ti. Ahora mismo el NFC se utiliza para pagar y hay pilotos ya en España de pago y en Japón es muy utilizado. Pero se podría utilizar como una manera de decir yo estoy aquí, los servicios a los que tengo derecho quiero usarlos aquí. Desde nuestra perspectiva de telco, por ejemplo... Si te lo roban... Sí, lo tienes que dar de baja, pero es la manera más cómoda, sin tener que meterte nada debajo de la piel, de saber dónde estás tú. Vale, gracias. Bueno, tengo el relevo. Hola, hola, Caracola. Quiero agradecer a esta multitudinaria audiencia que ha venido a visitarme hoy. Gracias a todos por venir. Gracias, gracias. Ese aplauso era para Francisco. Bien, entonces yo ahora voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que son modelos de negocio. Porque, como bien sabéis, yo represento a un proyecto de hardware libre que es Arduino, que es un proyecto muy pequeño. Si bien queremos pensar que somos los más grandes del mundo, somos un proyecto muy pequeño en comparación con lo que, por ejemplo, Telefónica puede hacer. Entonces, para que os hagáis un poco a la idea de en qué consiste nuestro trabajo. La gran pregunta es, bueno, entonces quieres hacer algo que se conecte a Internet, ¿no? Y cómo hacer eso, ¿no? Entonces, un ejemplo de algo que se conecte a Internet que resulta relativamente ridículo a ojos de mucha gente es esto. Es el proyecto Botanicals. El proyecto Botanicals, que se hizo ya hace un par de años, consiste en un sensor de humedad que pones en tus plantas y que te envía mensajes para decirte, oye, que es que me estoy quedando seca. Obviamente, yo lo que hago es mirar a mis plantas y hablo con el vecino para que la riegue, pero si te hace falta que tu planta mande un mensaje a Twitter, pues también lo puedes hacer. Lo interesante de este proyecto ya no es tanto, para mí, no es tanto que pueda llegar a ser algo que sea utilizable. Botanicals se fabricó y se vendió y de hecho se sigue vendiendo y acaba de entrar a la colección permanente del MoMA en Nueva York, después de estar en una exposición. Yo creo que sencillamente muestra cómo de vagos podemos llegar a ser los seres humanos, ¿no? Pero, sencillamente, también como decía Javier, o Francisco, yo ya no sé cómo llamarte, es un ejemplo de un objeto que forma parte de un contexto en el que realmente no pensamos que pueda llegar a tener una utilidad. Por otra parte, un sensor de humedad, en lugar de ponerlo aquí, poniéndolo en un sembrado en pendiente en las montañas de Venezuela, por ejemplo, que es una necesidad que tienen, cambia por completo la perspectiva de su utilidad. De repente sí que tiene sentido, porque quiere decir que a lo mejor tu sistema de irrigación no está funcionando. Entonces, estamos en una fase, yo creo, ahora mismo, en la que estamos probando nuevos sistemas, estamos intentando provocar nuevas formas de pensar acerca de cómo emplear la electrónica. Y es donde realmente hay todavía mucho que experimentar. Pues bien, ¿cómo funciona el modelo de negocio de Arduino? Es una pregunta que todavía no hay mucha gente que pregunta y cuando la cuente dicen, ah, pero es así. Entonces, quiero presentarlo aquí. Arduino, como he explicado alguna vez, no fabrica placas ni vende placas. Yo cuando voy a hacer un evento, como por ejemplo aquí, todo el mundo viene y dice, ¿no tendrás unas placas para vender? Yo tengo que explicar, yo no trafico. En el pasado tuve que llevar muchas placas a muchos sitios, más que nada porque es difícil de meter placas, por ejemplo, en Argentina o en México o cosas así. Sin embargo, no es mi objetivo. Yo soy profesor de universidad y mi objetivo es dar clase a la gente y aprender cómo dar clase mejor y buscar nuevas metodologías de trabajo. Y entonces, como Arduino, ¿qué hacemos? Es diseñar circuitos y crear métodos educativos. Y luego gente dice, bueno, me gustaría fabricar un circuito Arduino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, si tú fabricas un circuito Arduino, le pones el logotipo de Arduino y ahí me das el 10% por la imagen de marca. Es sencillamente como funciona. Entonces, yo de ese Arduino trabajo en generar métodos educativos de la mejor calidad posible para que puedan generar un flujo que me permita crear nuevos prototipos. Entonces, el 10% es el número mágico. Cuando me preguntéis, oye, es que yo quiero hacer una motocicleta Arduino. Ah, sí, 10%. Hola, ¿qué tal? 10%. No, lo más probable es que te diga, no, no vamos a utilizarlo. Porque también el hecho de construir una imagen de marca significa que tenemos que evaluar qué es lo que queremos meter y no meter en el sistema. Y hay muchas cosas que no merece la pena meter porque confunden al usuario final. No podemos tener una gama infinita de circuitos, tenemos que tener una gama que haga que la gente pueda comprender qué es lo que pueden llegar a hacer. Ese es el modelo de negocio de Arduino, de alguna forma. Entonces, siempre ponemos en el centro la comunidad de usuarios. Los números ya no son ciertos, porque esos números eran válidos hace un año. Entonces, ponemos en el centro la comunidad de usuarios, que se comunican a través de la página web de Arduino, que está aquí arriba. La comunidad la llevamos entre el equipo Arduino y un equipo de allegados, que son miembros de la comunidad, que se dedican a moderar el foro. A través de Arduino generamos proyectos, la gente genera proyectos y cuando hace proyectos se le ocurren nuevas. Y que se distribuye a través de una red de distribución mundial. Y luego, bueno, pues hay todo un mercado de productos derivados y de clones. Así es como funciona Arduino. Entonces, de todo este mercado de productos derivados y de clones, nosotros no tenemos acceso absolutamente a nada. Solo comemos de este mercado. Alguien fabrica y lo vende y el 10% viene aquí de vuelta. Y nosotros solamente trabajamos con esta gente de aquí. Nos concentramos en que la comunidad esté contenta para que siga comprando de esto, con lo cual nuestra imagen de marca se beneficie. Para que os hagáis esa idea, hasta el día de hoy Arduino ha invertido cero euros en marketing. Y llevamos seis años trabajando. Es la gente que tiene la que no hay distribución la que le puede interesar invertir en el marketing. Entonces, mirad a ver, cualquier empresa que hay por ahí, por ejemplo Coca-Cola, emplea el 50% en marketing. Es un poco duro comprarse con Coca-Cola. Nosotros no hacemos nada que se pueda beber. Pero bueno, es por poner el otro extremo. Pues bien, está claro que esto no es un modelo de negocio tradicional. Y lo que sucede con la Internet de las Cosas es que no tiene que tener modelos de negocio tradicionales. Hay que empezar a pensar un poco cómo provocar un cambio en la forma de pensar en cómo se puede generar dinero. Un ejemplo, por ejemplo, es Twitter, una empresa que todavía nadie sabe cómo genera flujo económico hacia adentro. Todo el mundo sabe cómo se lo gastan, pero nadie sabe cómo lo generan. Pues bien, ¿quién hace negocio a través de Arduino? Tenemos tres focos de negocio, básicamente, aparte de nosotros mismos. Uno es la red de distribución. Arduino tiene los 200 distribuidores. Como se puede ver aquí, en nuestra página web, podréis ver que hay distribuidores en todos los países del mundo, prácticamente. En algunos países hay más que en otros. Y la cualidad de diferenciación dentro de Arduino es que hay gente que produce algo encima de la placa. Es decir, si tú quieres tener una tienda que solamente venda circuitos de Arduino, seguramente no harás mucho negocio. Sin embargo, si tú generas productos derivados encima de Arduino, sí que puede generar un montón de flujo. Por ejemplo, yo tengo entendido que Libelium, que es una empresa de Zaragoza que distribuye productos a Arduino, tiene una base de productos de 890 productos. Entonces, claro, con una base de 890 productos puedes generar un flujo que creo que este año va a llegar a los 2 millones de euros solo en flujo de ventas. Si te paras a pensarlo, estamos hablando de que tienen productos que valen 25, 30, 40 euros y menos. Y ese puede generar un flujo de 2 millones de euros. Gracias a la mente de tener productos añadidos sobre una pieza de hardware que se vende dentro de una comunidad de usuarios de unos 300.000 usuarios en el mundo. Luego, tenemos grupos como equipos de diseño o estudios de diseño que hacen cosas tan extrañas como esto. No sé si estáis familiarizados con este anuncio de Nike. ¿No? ¿Hay sonido para el vídeo? ¿Hay sonido para el PC? ¿Está metido? Hay que meterme el audio. ¿El PC? No sigue nada. La verdad es que además internet está fallando en vez muchísimo. Una explicación de cómo... O sea, esto es un anuncio para Nike en el que cada zapato tiene dentro un arduino. Obviamente, si Nike supiera cuánto vale lo que lleva dentro de cada zapato, posiblemente no pagarían a este autor por lo que... No, sencillamente aquí pagan por el evento, no pagan por la placa. Entonces, este señor genera... Bueno, a mí me explicó que generó suficiente flujo económico para trabajar durante un año en su investigación personal vas a hacer un solo anuncio para esta marca de zapatos. Entonces, otra forma de generar negocio es esa. Y finalmente, pues bien, hay todo un negocio gris alrededor de arduino que consiste en circuitos que se anuncian como arduino aunque no tienen imagen de marca oficial. Y aquí hay una colección casi infinita. O sea, podríamos darle a más resultados durante un par de horas y seguir viendo nuevas fotografías y nuevas fotografías y nuevas fotografías y así. Esto es un imán de nevera que tengo en mi casa solamente porque me hace muchísima ilusión. Es decir, nosotros generamos una colección de diseños de referencia, los exponemos al mundo, dejamos que la gente los utilice. De hecho, mucha gente los copia. Y al copiarlos, como tienen que emplear un software, que es nuestro software, te miran por volver a nuestro propio sistema y generan otra vez flujo para nosotros. Entonces, la pregunta dentro de la internet de las cosas es, ¿dónde está el problema? Bueno, pues el problema está, obviamente, en donde hacen negocio las telcos. Que aquí es donde, si os paráis a pensar por un momento, es donde aparece un inconveniente. Y es, yo quiero hacer... Yo soy Amazon y quiero hacer un tablet, como han hecho ahora, por ejemplo, Fire. Y quiero vender mi tablet Fire para que la gente pueda consumir mis libros, mis películas, mi música, etc. Entonces, me puedo permitir el lujo de yo controlar todas las tarjetas SIM que van dentro de estos Fire para que la gente consuma mis medios. Ahora, si yo soy una pequeña empresa que va a hacer mil controles de riego, no puedo permitirme todo el modelo de negocio para controlar todas las SIMs. Entonces, realmente, el problema dentro de la internet de las cosas, que objetos que están siempre conectados, es cómo poder ofrecer a pequeños y medianos fabricantes la posibilidad de utilizar o poder competir en el mismo mercado que compite Amazon ahora mismo. Y ahí es donde tenemos que realmente trabajar de cara a cambiar la forma en la que se piensa sobre cómo generar el negocio. Y con esto hay un bizcocho. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Me voy corriendo al taller al fondo del aula. Gracias. ¿Cómo funciona? 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 No, 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 no. Yo tomo ese ejemplo. Daito Manabe es un artista muy conocido de japonés. Y el modo que funciona es que básicamente le presenta un idea para Nike. Vamos a hacer shoes que hacen música. Es mucho más poderoso cuando te ver los videos. Yo recomiendo a ustedes que vean ese video, ¿verdad? Y luego, cuando te vean esos videos y cuando te vean esos shoes te trigger a sound. Así que él pone estos dos famosos DJs de Japón que hacen un pequeño symphony que hacen con los shoes y todos terminan. Así que esa es la idea behind it. Así que Nike ya sale el image. No importa si hay un arduino board inside o no. Pero para este creador es muy, muy fácil tomar esta plataforma que está disponible para crear su instalación y vender este video. En el final, su piece es el video. Así que Nike no le importa si un arduino board inside o no. Así que es básicamente la implementación. Él sells este concepto y el concepto y el concepto que implementa es con el arduino. Exactamente. Exactamente. El interesante es que, en un modo, la gente tende a keep hidden con la magia de su concepto como en este caso. Unos amigos de mis que intentan al mismo tiempo sellar arduino boards y hacer consultas. Este es un ejemplo de consultas. Unos amigos de mis y arduino boards que vendan este concepto a Nike, en este caso. El problema es que si la gente conoce que te financia porque te styra que valia el trabajo en términos de la herramienta de los datos. Te calculamos que si pasa si estás buscando la expertise. Estás buscando la herramienta. No, no, no. Estoy buscando la herramienta. No, no. No, no. No, no. No, no. Ni no. No, sin. Millions of views on the internet, right? So, it's about the exposure, it's not about the tools. Yeah. Thank you.